El IBEX 35 cierra la semana en positivo y por encima de los 11.000 puntos. Las últimas sesiones han estado marcadas por los resultados empresariales, como por ejemplo los de Sabadell, que ha seguido celebrando en bolsa este viernes sus buenas cifras. Al otro lado del Atlántico, el protagonismo recae en Alphabet y Microsoft, que también suben en Wall Street después de dar a conocer unas cuentas que han batido todas las expectativas. En la agenda económica, en España, el paro subió en 117.000 personas en el primer trimestre, mientras que las ventas del comercio minorista se frenaron en marzo. Pero el dato más destacado de la jornada ha sido la inflación PCE de Estados Unidos, que repunta en marzo hasta el 2,7% en tasa interanual, mientras que la tasa subyacente se mantiene en el 2,8%. En el capítulo de bancos centrales, el Banco de Japón ha decidido dejar sin cambios los tipos de interés. La noticia, esperada por el consenso, no ha sentado demasiado bien al yen, que sigue depreciándose frente al dólar y ha tocado un nuevo mínimo.